Una firme promesa de acabar con la corrupción en Guatemala. Bernardo Arevalo dio una gran sorpresa durante la primera vuelta de las elecciones generales del 25 de junio. Su nombre no figuraba entre los primeros en las encuestas, pero se ubicó en el segundo puesto de las votaciones. El candidato de 64 años fue diputado los últimos cuatro años y ha criticado la represión en contra de jueces, fiscales y periodistas exiliados. Bueno, las más urgentes van a ser todo lo relacionado a la lucha contra la corrupción, porque sin lucha contra la corrupción no vamos a poder rescatar las instituciones que necesitamos para generar el desarrollo. Su inesperado éxito electoral refleja que una de las principales preocupaciones de los guatemaltecos es la corrupción que azota al país. Nació en Uruguay y vivió varios años en Francia durante el exilio de su padre, el expresidente Juan José Arevalo Bermejo, quien gobernó entre 1945 y 1951 y fue el primer mandatario democrático de Guatemala tras décadas dictatoriales. Bernardo Arevalo tiene estudios en filosofía y antropología, fue diplomático desde la década de los ochentas. En 2015 inició su activismo en contra del gobierno, lo que lo llevó a convertirse en fundador y diputado del movimiento Semilla. Este 2023 obtuvo un poco más del 12% en la primera ronda de votaciones. Ahora enfrentará a la ex primera dama y abanderada del conservadurismo, Sandra Torres, que consiguió el 16%. No, pues impresionadas porque no lo conocíamos, cambio a la señora, sí, verdad, porque es bien conocida, pero él ni nos imaginábamos de que con él se iba a segunda vuelta. Arevalo ha prometido seguir los pasos de su padre para mejorar la educación, reducir la violencia y la pobreza, que afecta al 59% de los 17.6 millones de guatemaltecos. También ha dicho que no legalizará el aborto libre ni el matrimonio igualitario, pero aseguró que no permitirá la discriminación ni estigmatización por género ni religión. Ahora, con su eslogan de regresar la democracia a Guatemala, intentará llegar a la casa presidencial. Gracias. Gracias.